Liga Betplay ya es oficial sobre el Deportes Tolima vs Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, estamos aquí y dice Liga Betplay ya es oficial sobre Deportivo Cali vs Deportes Tolima Noticia confirmada, a última hora fecha que se había establecido para el desarrollo del Partido Deportivo Cali El Deportivo Cali ya quedó establecido que el juego queda aplazado Es el tercer anuncio que se hace respecto a este compromiso válido por los cuerdos de final de Liga Betplay 2021 En un principio debía jugarse el domingo 2 de mayo, fue imposible partir de ahí Teniendo una serie de sesiones en las que se incluye una reprogramación Incluso la idea de llevarlo a otra sede por ahora, nada de eso prosperó Lo último sobre el juego se supo este 13 de mayo Comunicación oficial de la de mayor nos permite conformar que el partido correspondiente a los cuartos de final De vuelta entre Deportivo Cali y Deportes Tolima se encuentra aplazado De mayor comunicará de manera oportuna a una programación de enfrentamientos Publicó en sus canales oficiales y agregó lo siguiente La Liga Betplay de mayor 20-21 corto de final Partido de vuelta Deportivo Cali vs Deportes Tolima No hay ni día, ni hora, ni estadio, ni por dónde De igual forma las fechas de la semifinales eran muy eficaz con la intención de mantener el fair play Para los clubes que avanzan a esta instancia Y bueno pues ya lo vieron en la miniatura del vídeo Que pues por Twitter a las 4 y 41 pm hora colombiana Pues la de mayor subió un comunicado que otra de ser el programa Y hay que esperar a ver cuándo será pues Que se va a hacerlo el partido Porque prácticamente estamos a la espera Estamos así como todos Y como que bueno Algún día será el partido Algún día llegará Pues habían dicho que el viernes En primer lugar han dicho que el fin de semana anterior no se pudo Pues era lo normal Pero el viernes habían dicho que supuestamente Se pidió al estadio el Bucaramanga Se mandó a su equipo para el centro de jugar Pero Bucaramanga dijo que no Por el tema del COVID Muchos contagios No había garantías También eso pasó en Palmira Que el de Palmira dijo no Tampoco hay garantías No se puede jugar Y pues lo único que se sabe hasta ahora Que se puede Pero no es probable Pero lo más viable Sería que jugaran en el estadio alterno de Barranquilla O en el Metropolitano Ya la otra sería Pereira Pero aún no se sabe Cuándo ni dónde A qué hora Entonces hay que esperar Y pues también juega el factor De que estamos encima de la Copa América Pues por ende razones Pues habría que esperar Porque si la Copa América Se hace ahorita en junio Pues habría que posponer el partido Y esperar a O sea que sacara la Copa América Para poder hacer el partido Y pues Que esperar a ver si Si ya la cuarta Ya cuando el cuarto comunicado Sea el vencido Que diga ya hay hora Ya hay fecha Ya sabemos dónde Se va a jugar Porque es que Es que estamos Ya cerca Ya cerca junio Pues junio en la Copa América Y pues Eso nos dificulta Entonces pues Hay que esperar a ver Qué más se dice Hay que esperar a ver Qué más se dice Y eso ha sido Pues lo último Que se ha sabido De lo del Deportivo Cali Porque se anima Que soy allá Una odisea No se ha podido Ni definir Ni la hora Ni el día Ni el día Ni el estadio Así que pues Yo le seguiré Tendiendo las noticias En vez de como siempre Le grame un like Comentar Y suscribirme A mis redes sociales Acá abajo En la parte de la descripción De este video Y Pues También puede dejarme En comentarios Si Dime tú dónde Pues Cómo se desarrollaría Este torneo Si se suspende Para Si se pospone Después de la Copa América Cómo se desarrollaría Todo De mi punto de vista Es podríamos hacer Pues jugar el partido cuarto Luego hacer Un solo partido La semifinal Y un solo partido La final ¿Por qué no? Y así terminaría Muy más rápido El torneo Y pues Enten Ahora sí Sin nada más que decir Yo me despido Y nos encontraremos Para un próximo video Chau chau